No, es una creación colectiva porque... En movimiento, Lucía. Claro, claro. Sobre cuatro reas. Yo pensaba. No, tampoco, no. Pensábamos los dos y escribíamos los dos. Está bueno, esa competencia, digo, de escribir y pensar, está bueno. O sea, que el esfuerzo no sea de uno. Exacto. A mí me ubiqué una obra de creación colectiva, de humor, que apunta a reivindicar la amistad entre el hombre y la mujer. Sí. Por ahí viene el superobjetivo de la obra. Ajá. Después hay cositas adentro de la obra porque es la historia de dos personajes. Indira. Bien. Alicia García. Manu. Cristian Suarte. Bueno, y digamos la trama de la obra, como para ir pensando, de lo que se viene es poner duda en la amistad del hombre y la mujer, por ejemplo. No. No. No, 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 no. Justamente va más por fortalecerla, digamos. Fortalecer. Fortalecerla también. Así es frentar. Y, bueno, una historia que tiene introducción, nudo, desenlace y parte desde el vientre de cada personaje. Es decir, desde que están en el vientre de cada personaje. Bien. Alicia, contale un poco qué haces vos cuando empezás. Alicia. Bien, sí, buenas tardes. Acá, bueno, como Cristian nos contaba, esto de fortalecer la amistad entre el hombre y la mujer y también surge el interrogante, digamos, en cada espectador a ver si realmente cree o no en la amistad entre el hombre y la mujer. Y como él hablaba, digamos, del superobjetivo, también apuntar a otros objetivos. También, digamos, se habla o se trata de lo que es el bullying, ¿sí? A partir, digamos, de los aspectos físicos que sufre uno de los personajes, que en este caso es Cristian, en el personaje de Manuel. También, digamos, el machismo un poco también, digamos, se deja ver o se deja, digamos, se deja a tela de prejuicio. Y, bueno, en nuestro caso, digamos, al ser dos personajes, que estamos permanentemente prácticamente en escena, tenemos distintos roles, distintos personajes cada uno de nosotros. Porque, bueno, o sea, yo, digamos, como que tengo varios personajes y, bueno, mi compadre pero también tiene varios personajes. Yo me hice solo si tengo menos. Claro. Quien trabaja más soy yo. Siempre. Quien se viste más y se viste más es ella. Pero bueno. Le tocó. Nada de machismo, digo Laura, ¿no? No, no. Nada, nada. No hay patriarcado, nada. Bueno, decía, esto de la obra, de la relación entre el hombre y la mujer, etcétera, etcétera, de todas estas cuestiones, está muy urgente que en esto de la diversidad en la jornada, en estos tiempos, ¿no? De la diversidad, del machismo, del patriarcado y todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la relación del hombre y la mujer, la superioridad que siempre tenía el hombre sobre la parte femenina. Claro, esta obra ya nace con una particularidad, la obra. La madre de Manu, del personaje, es machista, la madre. Y la madre de ella es hippie. Entonces, ¿qué pasa con mi mamá? Obviamente que es una mujer machista, no cree en la amistad entre el hombre y la mujer. Y no soporta eso y no quiere que yo tenga una amiga mujer. Claro. Y de ahí, imagínate todo lo que puede llegar a suceder. Claro. Bueno, y en ese marco me imagino que ocurren muchas situaciones, ¿no? Claro, porque es una obra que se, o sea, como él bien mencionaba, desde el vientre. Entonces, tenemos esto, la niñez, la adolescencia y también, digamos, la etapa de adultez de cada uno de los personajes. En donde, justamente, transitan distintas situaciones, ¿sí? O sea, totalmente algunas complejas, opuestas. Y en donde, también, digamos, este entorno, que es de las madres, tiene, digamos, una postura totalmente diferente y demás sobre estas situaciones que viven estos dos personajes. Situaciones que se plantean perfectamente en la vida real. Totalmente. Totalmente. La obra es hipercontemporánea, es una obra que, a ver, nosotros zompemos la cuarta pared, así que interactuamos con el público, que es muy importante eso para nosotros. Claro. Y tiene ítems muy de ahora, ¿me entendés? El bullying, el tema de la sexualidad, el tema del exitismo contante, ¿viste? Porque el personaje, Manu, está condenado al éxito, tiene que ser exitoso sí o sí. Claro, claro. La antítesis es ella de eso, y de ahí tiene que surgir alguna amistad. ¿Y cómo nació la idea de hacer esta obra? O sea, ¿cómo nace? ¿Cuál es la parte principal de esto? Bueno, yo te cuento. Porque en realidad un poco fue el artífice de la idea. Yo venía masticando la idea de hacer una obra en sala que fuese humor y que fuese propia, así crearla con otro actor o con otra actriz. Y de repente se me empezaron a venir así, de romp y raja, como se dice, esta historia, de reivindicar la amistad entre el hombre y la mujer. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo podemos lograr? Porque es difícil. Claro. Nosotros somos actores no dramaturgos, hay que escribirla, que es todo un tema escribir. Y justo Alicia estaba trabajando en una obra que se llama Siete Mujeres, me invitan a verla, esa obra, yo no la conocía Alicia, y cuando estaba en el Teatro del Bardón, sale esta actriz ahí y la veo, y digo, ¿actúa bien, che, la mina? Así, esa característica, y la mina. Y la flaca esta. Y la flaca y la mina. Todo bien. Y digo, y yo, y yo, y veo como la contacto y le tiro lo que se me está veniendo, lo que se me ha venido a la cabeza, que es hacer esta historia entre la amistad, entre un hombre y la mujer, y que, bueno, nacían así, de estas clases de madre, y de ahí viene la creación colectiva, que es juntarse, y ella dispara, yo disparo, tiramos, volcamos. Disparo, disparo, tiramos, volcamos. Hasta que, bueno, se termina de armar. Bueno, dicen que es más fácil escribir para uno, ¿no? Escribir para lo que uno va a interpretar. Yo creo que es más fácil hacer arte desde lo que nos pasa a nosotros y al entorno. Claro, claro. Bueno, y la relación con el teatro, con la cultura, con el arte, ¿viene de siempre? En ustedes dos, digo. Lo mío es, digamos, como que empecé un poco más grande, más adulta. A ver, si bien, digamos, la vocación la tenía cuando terminé el secundario, pero justamente, digamos, la carrera de, o sea, el profesorado en realidad de teatro cierran acá en la Facultad Nacional, y, bueno, no tenía posibilidades de poder ir afuera, ya sea Mendoza, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, elijo otra carrera totalmente opuesta, la antítesis de lo que es el arte. O sea, me recibo de toda esa carrera, y después cuando ya me recibo y empiezo, digamos, a trabajar de mi profesión, en forma, digamos, dependiente, independiente, comienzo los tarderes, o sea, digamos, me vuelvo en realidad, como que eso estaba guardado, y me vinculo nuevamente, vuelve, a ver, como que eso estaba ahí, resurge. Entonces, empiezo justamente, digamos, con los distintos tarderes de actuación. Bien. Y esto hace, ahora, más o menos, siete años, una cosa así. Y de ahí, no parezco. Y de ahí, constantemente, de manera permanente. Sí, sí, la idea. Trabajando en muchas obras. Claro, sí, siempre, digamos, se trabaja, bueno, en los talleres siempre, digamos, veo una muestra en el año, digamos, en forma intermedia, y después la muestra final de una obra completa, y la cual se sigue trabajando, digamos, si el grupo está bien compuesto, digamos, o sea, y quiere seguir trabajándola en otras oportunidades, se sigue trabajando y, bueno, se sigue poniendo en escena las veces que se crea conveniente. Así que lo mío, digamos, surgió así. ¿En esta obra es la primera vez que trabajan juntos? Sí. ¿Sí? Sí, 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 está la primera vez. Y la última. Está bien. No más. Qué desafío. Con un montón para vuestras. Cristian, ¿tu relación con el arte también viene bien? Mira, mi historia es así. Yo, ya desde niño, tenía una cuestión que no, hasta el día de hoy no la sé explicar, desde mi niñez y mi adolescencia, yo vivía como en un mundo aparte siempre. A los 18 años me voy a estudiar a la provincia de Mendoza, empiezo a estudiar allá, también la misma carrera que estudié acá, porque somos licenciados de Administración de Empresa los dos, aparte de ser actores, y empiezo a estudiar allá en la licenciatura de Administración de Empresa, y se genera dentro de la Universidad Nacional de Cuyo un movimiento teatral muy importante que cada facultad empieza a generar su propio elenco de teatro, a través de talleres de teatro. Qué bien. Y ahí, esos años 1993, yo ya tenía 18, 19 años, ahí conozco a un gran actor, director y docente, que es Ernesto Suárez, empezamos a hacer el taller con ellos, y pasó en ese grupo humano, que estudiamos ciencia económica, que como que había materia prima. Entonces, yo encuentro el mundo, le puedo poner el nombre al mundo que yo tenía de niño y adolescente, que no sabía cuál era el arte, era el teatro, tan simple como eso, así como que yo ya me siento que llegué al mundo con eso, genéticamente hablando, y hubiese sido artista de alguna u otra manera, hubiese terminado siendo artista. En otras épocas, estamos hablando de la década del 80, primeros años de la década del 90, el arte, el teatro, era una cuestión muy femenina, el hombre, el actor de teatro no ha estado bien visto, por la sociedad. Eso, afortunadamente, hoy por hoy, ha cambiado. Y muchos jóvenes, no solamente se vuelcan por el teatro, sino estudian, profesionado de teatro, o estudian la carrera de teatro. En San Juan, últimamente, está muy de moda este tema. Ya que como, que hemos cambiado esa mentalidad, afortunadamente, digo, para ustedes que son actores, ¿no? Sí, bueno, yo... Y para todos aquellos jóvenes que quieren llegar a ser actores. Yo creo que fuera de todo fanatismo que uno puede llegar a tener por el teatro, creo que es una materia que todos tendríamos que transitar alguna vez en nuestras vidas. No importa si después vas a ser abogado, ingeniero, periodista, carpintero, pero me parece que todos tendríamos que jugar al teatro alguna vez. Claro, acá estuvo durante un año y medio, aproximadamente, dando clases de teatro, incluso se radicó en San Juan durante ese año y medio Rodolfo de Vann. Y fue realmente espectacular. Fue realmente espectacular lo que generó ese actor en los jóvenes valores, porque yo después converso con muchos jóvenes que están con esto de ser actores, muchos son profesores de teatro, que tienen que ver con eso, con la presencia de Rodolfo de Vann acá y lo que le inculcó él por el teatro. Un actorazo de las dimensiones igual. Sí, totalmente, totalmente. Sí, el disparador. Yo encontré, en Ernesto Suárez, encontré el camino, ¿no? Claro. Sobre todo el teatro popular y el humor, que es más o menos los andaribeles por los que yo siempre me he movido, ¿no? Claro. ¿Es difícil hacer humor? Y es difícil hacer reír. Es más difícil hacer reír que hacer llorar, se dice. ¿Es más difícil? Sí. Es más difícil, sí. Es difícil hacer reír, sí. Y porque hay que buscar el momento justo, la palabra justa, hay que no herir susceptibilidades. Hay un montón de cosas que ten en cuenta para hacer llorar a la gente. Y nosotros intentamos hacer, Alicia y yo, intentamos siempre hacer humor inteligente. Bueno, el actor cómico, ¿es más actor, digo, por eso de las caras, a lo mejor de las posturas, de todo lo que tiene que ver, de todo lo que lleva consigo a hacer reír? ¿Es más actor que el común actor de... ¿Qué el dramático? ¿Ah? No lo considero así. Me parece, en realidad, a ver, que es un todo. Lo que sí digamos, como que el verdadero actor tiene que estar preparado tanto para hacer reír como para hacer dorar. O sea, tanto para un drama como para una comedia. Yo creo que ahí, me parece que es donde se deslumbra si es bueno. Claro, para mí. Sí, aparte el entrenamiento está hecho para que vos podés hacer todo. Si vos te entrenás, el actor no se hace un día para el otro. Hay un montón de ejercicios y conocimientos que vas adquiriendo y que te van sirviendo para hacer tanto humor como drama. Es muy bueno, obviamente, que si con eso te sale, por ejemplo, que sos bueno bailando, ponele. Y bienvenido sea, ¿me entiendes? Mientras más herramientas tengas, mejor te van a salir las cosas. Está bien, está bien. Bueno, a ver, entonces, ¿el próximo viernes? Este viernes, 13 de octubre, dice, 13 de octubre, 22 horas, en la sala del Jobs, que es por Pedro Chagüe, 475 Oeste. Bien. Las entradas se pueden adquirir... A metros de Avenida Aren. Claro. Claro, entre Aren y Santiago del Estero. Ahí. Las entradas, sí, todos los que quieran ver la obra. Se pueden adquirir un ratito antes, en la boletería del teatro, y si no, también por la plataforma Passline, también. O, bueno, se pueden comunicar con alguno de nosotros. Sí. 264-470-1087. Y, bueno, pasamos el link o, bueno, de alguna forma, digamos... Que la gente que quiera ir no hay que demorarse porque es una sala con pocas... Sí, sí, sí. Es chica esa sala, sí, sí, sí. Pero es muy acogedora, es muy bonita esa sala. Claro, claro. Además, esto de lo que ustedes hacen, la interrelación del público con los actores, es muy bueno eso, digo, es una sala muy... Eso es genial, sí. Bueno, ha sido un placer recibirlos. Bueno. Toda la suerte del mundo, ¿eh? Bueno, gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Muy bien, Alicia y Cristian, Amigos y qué, una obra de teatro que se viene el próximo viernes y que seguramente va a ser muy, pero muy apasionante. Los invitamos para que asista, justamente, para verla. Muy bien, ya en un ratito seguimos en Dinámica. Ahora vamos a una pausa y luego estamos con más Dinámica, más información.